Música Le mando saludos así que a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal A todos, muchas gracias y hasta luego Música Música Pues amigas y amigos ya bienvenidos hoy a un nuevo video Nuevamente los encontramos entre, digamos, entre las chacharas aquí con los amigos chachareros Que desafortunadamente hay que tenerlos y fueron de vacaciones obligatorias Y lo malo, ¿saben qué? Es de eso, sin sueldo Dicen por ahí, dicen por ahí un bicho Que el que no trabaje, que no coma Imagínense Encerrados, más de una cuarentena Sin dinero ¿Cómo vamos a sobrevivir? Tanto ellos como nosotros, ¿sí o no? Entonces hay que chambear y A la manera de lo posible cuidarlos, ¿sí o no? Pues yo la verdad, míganse, amigos, hoy vengo a conseguir unos zapatos para chambear ¿Quién quita también una camisa o un pantalón? ¿Es de ustedes que están aquí? ¿Los quiero para la chamba cuánto pide por ellos? A ver, $150 ¿$150? ¿$150 malos? No, no, pues así que está... ¿Hasta de ser de muy buena marca la mejor? ¿Es de que no va a pagar? ¿Y hijo? No, pues... ¿Quién cree que así es de muchas marcas que yo conozca la verdad? ¿De Luigi? ¿Podrían ser italianos? Entonces, estos son de los tenis caros Bueno, amigos, la verdad, sí, no sé, tal vez, así que... Ustedes conozcan la marca Luigi, tal vez... Ay, yo sí, me he esperado que hay tenis y pa' qué más que la verdad salen muy caros Y la verdad, la verdad, yo vengo a chachar para trabajar y barato, pa' qué más que la verdad La verdad, así que ahí toca lana, pues hay que escarear, ¿no? Pues ya ni para... La verdad, ya ni para ofrecerle una lana, por eso los zapatos ¿Eh? Eso está bueno No, está bueno, pero fácil, como les digo Yo, boludo, tal vez unos de 40 baritos para... Ah, sí ¿Sabes cómo está la situación, sí o no? Sí No, yo digo... ¿Para qué presumir lo que no tienes? No, pues no Mejor, si se realice yo, Néstor Bueno, pues ni modo Ya será, en otro lugar Están malos, me dio gusto saludarlos primero, la verdad, francamente ¿Sale? Sí, a mí que me gusta Pues acabo de llegar, sí que hay un puesto aquí donde... Voy a ver alguna chaceta de carro Una calcacha que sea de metal Sí, sea de metal Esta no es de metal Creo que esta es de... ¿Cuánto pedido fue esa calcachita? ¿Cuánto pedido fue esa calcachita? Y es un modelo que, la verdad, yo no voy a coleccionar así de fácil Yo colecciono carros viejitos Y esta me la voy a llevar Por cinco pesotes Que en realidad, sí que es Buen precio Esto voy a aportar aquí Aquí la pongo en mi bicicleta Voy a ver qué más, voy a ver qué más consigo, amigos Ya que tengo un amigo en el canal Que colecciona carritos, muñequitos de esos No sé si se le... Diga, ¿cuánto sale? Igual cinco pesos Igual cinco pesos Se lo voy a llevar a mi amigo A ver si le gusta Así que ustedes ya lo conocen Digo, Rey Pro Espero que le guste este detalle De aquí, de Tiangui, ¿verdad? Y este, ¿hora este muñeco? ¿Quince? ¿No le saldría en diez? ¿Sí? Bueno Entonces, diez por este Rey Misterio Que en verdad voy a empezar a coleccionar Rey Misterios, amigos Este es de 34 ¿Esto me lo da, por favor? Este es de 34 Este es de ese pantalón También, la verdad, tal vez lo voy a usar Tal vez para Trabajar o para dominar ¿Va? ¿Cinco pesos? Pues la verdad, cinco pesos La verdad, solamente quiero decirles honestamente Que es un regalo Y... Pues, ojalá Ya son cinco, cinco Pues vamos a pagar, amigas y amigos Vamos a pagar Son diez Quince Veinte Veinticinco A damos veinticinco pesos, amigos Y vamos a seguir tachareando A ver que este Vamos a poner mis zapatos Están estas playeras más Gracias, señora Pues, amigos, acabo de llegar Así que, digamos, otro puestecito Donde, ya saben Que no puede faltar A las chacharitas Hoy que Los amigos chachareos Regresaron de vacaciones Y, digamos, que vienen cargados O recargados de chachas Y con muchas ganas de trabajar A lo mismo que nosotros Para llevarles nuevos videos a ustedes Ya que Les gustan los videos de las chacharas Son amigas y amigos Pues, recuerden, amigas y amigos El canal Ha crecido Gracias a ustedes Al apoyo Que han tenido día tras día A sus buenos comentarios Y, ¿por qué no decirlo? A sus comentarios también Que son constructivos Gracias Por el apoyo Amigas y amigos Aquí vemos muchas cosas Pero aquí hay algo que En verdad Más que me llamó la atención Así que Digamos que es este aparato De audio y video Este Moderno Posible entonces Del Del 2050 Se adelantaron Al Digamos A los tiempos No es cierto Amigo Saben que Es por relajo Así que Es un radio Majestin No sé si Este Tenga cable O no Tenga cable Sea de pilas O no Sea de pilas Recordemos Que en realidad Cuando Recordaremos Al abuelo Que Le apuntó Una canción A la güerita Como dice Radio 35 pesos ¿Cuánto me dijo? 35 pesos 35 pesos Amigas y amigos Una oferta Que en realidad Usted cree que Dejar pasar Claro que no Ya no me lo llevo Lo llevo 35 pesos Te vemos aquí Que si Está chacharosa Como eran las cosas Bueno Ya señor Cambiando Sí ¿Qué tal? ¿Qué dice? ¿Qué dice la chamba? Sí, está algo tranquila ¿Nuevamente chachareado? Sí Y oiga Quiero que A través de este video Que la gente Se va a enterar de ustedes En verdad Crea lo que Los videos De los chachareros Que ustedes Que son parte importante La gente Ya los extraña Los extrañaba Ellos Si estuviera frente De usted Tal vez le dirían ¿Cómo se le han pasado Esos días? Sin trabajo Sin Nada que comer Sí Ahorita que ya Ya estamos ¿Verdad que sí? Sí Pues en primera Que quíralo Con todo mi respeto Sinceramente La señora No sé ¿Qué sea de usted? Su hermana Su hermana Bueno Digo pregunto Porque luego La he regado La he regado Con sinceridad Entonces Primero quiero decirle Lo mejor a usted Y a su hermana Primero lo mejor En todas las áreas De su vida Estoy observando Amigas y amigos Estoy observando Aquí algo Que ya le eché el ojo No piensen mal Porque ya saben No piensen mal Ustedes que están Luchando ojo A las mujeres Porque Como hombres La verdad Francamente Pues Hasta los femeninos ¿Sí o no? Yo le acabo De echar ojo A esto ¿Y por qué no Sigo también Antes que nos vayamos? A las mujeres ¿Qué les trae? Los masculinos ¿Sí o no? Ahí está Somos hombres Somos mujeres De cara Exactamente Así queda La verdad ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale Esa cosita señora O señor? ¿Eh? 60 pesos Pues en verdad Amigas y amigos Es algo Muy bonito ¿Cuánto me voy a dejar Las dos cosas? ¿Quién puede portar Este? ¿Eh? Le voy a llevar Las dos cosas ¿Cuánto? ¿Cuánto le dijo? Le dijo 35 ¿Cuánto me voy a dejar Las dos? La otra ¿Cuánto le dijo? ¿35 ¿Y? 30 Ajá 90 ¿90? 90 ¿Eh? 80 Miren 80 Para mí Pero yo la verdad Francamente Si entiendo Que Vengo a chatear Y vengo a regatear ¿Sí o no? Pues hoy Por ser un día Especial Sinceramente No voy a regatear Y la verdad Y le voy a dar Así que Los ¿Vieron? ¿5 ¿5 y 50? ¿80? ¿80? La verdad Le voy a dar Los 90 pesos ¿Por qué? Porque Primero Porque son unos recuerdos Muy antiguos Sí Y Y Pues Bárcamente Tienen más que dar Tienen mucho valor Sentimental Para las personas Y este es un poquito de detalle Yo le damos conexiones Digamos Cosas Pero Ay Me gustan las cosas viejitas Y cuando son más Bonitas Mejor Aquí ya vemos A mi amigo Que le está echando ojo Pero Pues que las Admire y que las vea ¿Por qué no? Son cosas que vale la pena Sí Pues amigos Vamos a pagar Y Vamos a seguir A ver Que conseguimos ¿Va? Gracias A ver ¿Quiere dar salud ¿Alguien? ¿Usted que ya los conoce? Ya los conocemos Sí Somos los vendedores Aquí de Tiangui Aquí los esperamos Nuevamente Nuevamente Pues amigas y amigos Como ven ustedes Así que En realidad Para mí Este es un tesoro Encontrarme estas antigüedades Aquí en el Tianguis De aquí De mi Chihuahua De mis amores No, con dicho De mi Chihuahua Entonces Esa es la verdad La realidad De mi Chihuahua 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces no quiero irme también sin llevarme una memoria aquí. Voy a llevarme un adaptador. Disculpe, ¿cuánto pides por esta memoria o USB? Aquí ve, 20 pesos. Mientras quiero ver estos carros aquí, pero francamente no este... Nada más se los voy a mostrar porque realmente hoy no hay... Aquí sabemos que hay muchas cositas, muchos juguetes acá. Como hay una colección tal vez de los tres mosqueteros... Que a alguien posiblemente le gustaría, ¿no? ¿Qué no, chavo? Por preguntar nada más, por preguntar. Esa colección de los tres mosqueteros, ¿cuánto la daría? Completo se lo daría en 70. De hecho son tres, ¿no? No, no. Son tres nada más. De hecho yo tenía, no sé, el cordillo en Pedro. Ah, sí. Pero lo vendí. Ajá. Toda la completa le estaba en 70. Órale, ¿no? Pues la verdad, sinceramente, lástima que yo no colecciono... Si no, si me los hubieras llevado, pero eso no es lo mío. Lo que sí es lo mío es esa que todos dijimos son 20 pesos. Dale, te la pago. ¿Te la cobras, por favor? Dale, ahí pagamos los 20 pesotes. Chavo, y que te vaya bien, ¿va? Gracias. ¿Quieres pagar la salud a alguien o no? ¿No quieres pagar la salud a nadie? No, gracias. A la novia, a la amiga de la escuela, a la maestra o al maestro que gracias a las vacaciones te pasaron sin estudiar. Sí, sí. Por cierto, ¿ya pasaste? ¿A qué año pasaste? A tercero de secundaria. Bueno, pues sale gana, seguro. Recuerda que tú puedes lograr lo que te propongas, ¿eh? Sale gana. ¿Va? Gracias. Dale. Que tengas buena buena. No, no, que tú tengas buen día, va. Pues amigos, por fin llegué a aquí el lugar. Vamos a ver, digamos, el departamento de calzado de aquí de, diríamos, del Tiangue nuevamente. Pues ya saben, no es por nada, pero la verdad, francamente, que yo tengo un pie muy especial. Entonces tengo que conseguir zapatos que estén anchitos y cómodos. Y si a veces es necesario, pues tengo que darles un corte ahí para que salga el juanete. Para qué más que la verdad, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí hay unos, queremos que no se derrumpan al primer pisotón. Sí, hola, chavo. ¿Crees que aguanten al primer pisotón nomás? No, aquí aguantan todavía aguantan. Ahí está. Dice que aguantan hasta tres. Pues esos tenis que amaran, pues yo creo que es mejor, es mejor esos tenis que andar si es descanso. Bueno, vamos a apartarlos aquí ahorita. Ahorita nos vamos a medir, a ver si entra, diríamos, a ver si entra el pie. Y como recuerdan ustedes, amigos, el cuento de la celicienta, pues así va a pasar, vamos a medir el zapato, a ver si nos entra el pie. Pues, amigas y amigos, aprovecho este momento para mandarles saludos, así que al amigo Dimas Medina y a toda la familia Medina, por decir, de aquí, este... Miramos, de aquí, de Santelena, de Chimalhuacán, especialmente con todo mi cariño y mi respeto a mi gran amigo Rey Pinaco, ¿va? Miramos, ay, 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 uy, 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 a ti, querido amigo, gracias por tu amistad. ¿Y a qué crees? Aprovecho para decirle la verdad, sinceramente, a través de este video, no es compromiso, simplemente es una invitación, ¿va? A que no, digamos. Vamos, hay amigos, tal vez ustedes han visto los comentarios que nos están dejando ahí constantemente, y algunos me dicen, Oye, gotera de WFR, ¿por qué no dicen al señor este que, a los amigos que te regalaron la playera de gotita, que nos salgan otras para que lo regalas a los seguidores? Simplemente, allí está la invitación, yo sí que sé hacer chamba y todo eso, que, si no, hay compromisos más importantes, por decir. Pues, ahí está la invitación, el amigo Armando Archundia, de hecho, él, uno de estos, uno de los seguidores que dice, deje este comentario, deje este comentario, familia Medina, Si, ahí hay la posibilidad de que nos regalen otra playera de estas, para regalarla, especialmente, regalarla a los seguidores, Se lo agradeceremos todo corazón, el día que puedan, ¿vale? Total, si no es hoy, tal vez será mañana, bueno. También quiero mandar un saludo a ti, que, uno salud, de parte del amigo Ángel Bravo, A todos los amigos, dicen, del Urbe, la calle de Castillo de Chacultepec, de entrecaya a Milot, y la calle Estegua. Pues, así que, a todos ustedes, queridos amigos y amigas, tal vez, también haya choferes, ¿qué o no? Pues, les mandamos un saludo, un fuerte abrazo, a sus amigos, gotitas de WFR, recuerden que estamos echados de ganas, y gracias por su gran apoyo, por sus comentarios, esa es la verdad, la realidad. Aprovecho, en este momento, en este instante, quiero volver a recalcar, recalcar, yo estoy corriendo, gracias al apoyo de esas personas, que tú, eres uno de ellos, o tú, eres una de ellas, exactamente la verdad. Mi meta, simplemente, mi objetivo, es, llegar a los, cinco mil seguidores, para que más que la verdad. Y gracias, porque yo sé, que tú, eres uno de ellas. Y si Dios lo permite, y llegue, no sé, tal vez, a más, eso, será su momento. Pero el día, que yo, mejor dicho, que tu canal de ustedes, llegue a los cinco mil seguidores, la verdad, vamos a levantar el brazo en post de, lo logramos, alcanzamos la meta, gracias a ustedes. ¿Sabes, amigas y amigos? Pues, que quiero aprovechar para invitarlos al canal, y una gran amiga, sinceramente, que también es de aquí, de Chimalhuacán, pero ella se encuentra allá, en Estados Unidos, ¿sí? Se llama, Corazón de Luna RC. Esa, hermosa mujer y su familia, de hecho, ella hace videos de, la verdad, los mejores platillos que ustedes pueden imaginar, postres, manualidades, comidas, pasteles, enchiladas, tracoyos, guacamole, la verdad, vayan y visiten su canal, en verdad, no se van a arrepentir, sinceramente, los invito a los que se suscriban, al canal de, mi querida amiga, que también es una youtuber, Corazón de Luna RC, así que, amiga y amigo, vamos a apoyarla, ¿sale? Vamos a apoyarla con nuestro like, su comentario, si podemos, los invito. Y a ustedes, vean su contenido, si les gusta, adelante. Bueno, también, quiero saludar, en ese momento, a la señora Tarot Copa de Oro, ¿sí? Anita Imás, creo que es así. Este, la señora Vega Vega, Corcito Vega Vega, que he visto tus chistes, es que chistosa, tanto chistosa, jajaja, ya parece, resulta, ya pasó, resultó como un chiste, mal, chistoso, ¿no? La verdad, ya se quedó aquí, ni moda, hay que seguir adelante, jajaja. Pues, amigos y amigos, muchas gracias por tu apoyo, y, sigamos con el video, a ver qué tal más, que no se te agotar, yo voy a hacer en este canal. Ah, antes de irme, Amigos, rey, tiraco, gracias por tu amistad, a saludar, así que, aquí, a tus hijos, a tu muera, a tus nietos, especialmente, con todo mi respeto, un fuerte abrazote, para todos, toda la familia Medina, aquí, que está Chicago, Illinois, ¿va? Pues, saludos, y felices, familia Medina, thank you very much, youtube, family, youtube, amistadion, pues, welcome, a youtube channel, CotitaLieguaFR, my friends, my brothers, thank you. Y, como saben, la verdad, prácticamente, me gusta cotorrear con ellos, porque, recuerda, que no, todo es muy serio, hay que cotorrear, entrar en el relajo, para pasárnoslo bien, ¿no? Esa es la realidad con los chavos. Oye, voy a ir, arrimando un rato, un rato con ellos aquí. Oye, ¿cómo te has pasado tú, Más que nada? ¿Cómo te quieres mandar saludos a través de este canal, este canal, este canal CotitaLieguaFR, el cual, te decía lo mejor a ti, a tus amigos. Gracias, igualmente. Nada, pues, aquí estamos dándole, a ver qué sale, para sacar para la copa. ¿Sí, ah? O sea, si ya nos queda otra, más que chambear, ¿qué o no? Sí, más que chambear, ganar el dinero honradamente. O sea, si, ¿tú tienes algún proyecto, de vida, de trabajo, o sea, solo, por ejemplo, de día, hoy? Va a acabar con todo, voy a acabar con todo. Pues, fíjate, yo, sinceramente, te deseo que terminaras con todo, pero, sabemos que a veces va a venir algo y a veces no. Sí, pues, a ver, hay días buenos y hay días malos. Ajá, bueno, pues, muy bien. Entonces, ¿quieres mandar saludos a todos, a nadie? No. ¿Tus amigos? A mis amigos, si lo veo, saluditos. Pues, a broche de ir su nombre, ¿eh? Pues, a mi mamá se llama Sandy. Ah, bueno, hasta donde nos escucha la señora. Pues, aquí a unas cuadras. Pues, señora Sandy, no sé cómo se apellide, pero la mamá de ese muchacho que está aquí, espero que, por favor, se lo conozca a usted y lo reconozca. Espero que sí, es un buen muchacho, él, y sí. Pues, les mando saludos, así que a él y a todos tus amigos. Gracias, gracias. ¿Va? Pues, amigos, ya nos probamos nuestros zapatos. De hecho, se sienten un poco cómodos, pero posiblemente al rato ya se aguaden con el uso. Estos vengos, francamente, no me los voy a medir porque, sinceramente, sí se ven tan suficientes grandes. Pero, para chambear, vamos a llegar con el precio. A ver, chavo. Bueno. Los dos pares. Le dije 40 y 25, ¿ah? Ajá. Deme 30 y 1. Sí o no. La verdad, pues, venimos a regatearse, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahora, la verdad, la verdad, la verdad, aunque no se entienda, ya hay que hacerlo de frente. Al que no se entienda, pues, tengo, la verdad, francamente, venimos a regatear aquí a los amigos chachareos, a lo que se pueda, ¿sí o no? Sí, claro. Entonces, de 65 ya son 5 baros menos. Sí. Ya sería lo mismo. Déjame, los minutos son. 55 baros. ¿55 baros? Bueno. ¿Recuerden? Ya son 10 baros menos que, francamente, yo creo que estamos en lo justo. Una buena compra y ojalá ya ustedes, así que, les sea, pues, una buena venta, ¿no? Todo, 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 ¿no? Bueno. Entonces, vamos a pagar nuestros 55 baros, los zapatos. Vale, gracias. Sí, gracias. ¿Cómo se llama tu amigo? Juan. Amigo, Juan. ¿No te mandas la luz acá? O voy para acá, voy contigo. O voy con la amiga. Mira, bueno, aprovecho para decirles, amigas y amigos, hasta aquí llega nuestro video, ya que cumplimos nuestra meta, nuestra meta, o nuestro plan más grande de hacer nuestro video hoy, era comprar los zapatos para la chamba, ¿sí o no? Y para dominar, y hasta el final del camino los conseguimos, entonces, espero que les haya gustado este video, amigas y amigos, y hasta el próximo video, y es que no hay otra cosita que hagamos. Adiós. Adiós. Adiós.